¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Cómo estuvo esa noche? Contento, logramos, logramos poner a Jesús en primer lugar. Me costó, me dio un respeto humano, pero lo logré. ¿Qué? ¡Qué bueno, hermano! Y si no pudiste, bueno, ya. El Señor sabrá y va a entender que tú tenías esa buena intención y no la pudiste hacer. Y esperemos que el próximo año haya sido así. Y hoy día, hermanitos queridos, ¿cuántas personas a lo mejor anoche estuvieron solitas? ¿Cuántas personas? Nadie se acordó de ella. Tú tienes su teléfono, llámalo. Si puedes ir a verla, ándame. Vela, llévale, llévale ese amor del Señor. A lo mejor no tiene ningún regalito, si no importa, ya quedamos de acuerdo. Pero es tu presencia, tu actitud positiva, ese mensaje de amor. A lo mejor lo único que quiere es que alguien vaya, la mire y le sonría nada más. Y eso no tiene precio, hermanito, ¿ya? Así que a compartir. Y si a ti tuviste muchas cositas y tantos regalos y tú ves que hay alguien que no lo tiene, a lo mejor comparte con ellos, ¿ya? Te vas a dar cuenta que a lo mejor en el dar hay más a la idea que en el recibir. Y cuando tú das desinteresadamente y tú ves que esa persona no necesita, es un gozo tremendo en el alma, hermanito. Así que el día de hoy, a compartir esa alegría de ayer, a lo mejor con los que hoy día están más tristecitos, porque anoche fue una nochecita y se quedaron dormidos, pero hoy día están todo el día solitos, ¿ya? Y a lo mejor el Señor quiere tu misión para ir a alegrar ese corazón. Y veamos hoy día a continuación de ella. Vamos a leer en nuestro Lucas, que nos habla tanto de esta parte, el anuncio que le hicieron a los pastores. Y en Lucas 2, 9. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría que les será dada para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es el Mesía, el Señor. Palabra, este es el mensaje que tenemos que llevar, porque los ángeles fueron a los pastores. El Señor quiere hoy día que tú se los lleves a tantos que hoy día están tristes y están solitos. Así que, hermanos queridos, vamos a anunciar, hoy nos ha nacido el Salvador. Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús 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 Hay una luz Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti Es esa luz Es esa luz Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús